Roberto Moll es un actor peruano, puertorriqueño, originario de Lima, nacido el 19 de julio de 1948. En España lo pudimos conocer gracias a telenovelas como El Cuerpo del Deseo y El Clon. A continuación vamos a repasar todas sus telenovelas. En 1984 debutaba con la producción Carmín, en 1985 le sigue Cristal, en 1986 Saña, en 1988 Abigail y Señora, además de Selva María. En 1989 Alondra, en 1991 El Desprecio, en 1992 Por Estas Calles y Casandra, en 1995 El Desafío, en 1996 Obsesión y La Noche, en 1997 Leonella, en 1998 Reina de Corazones, en 1999 María Milán Querida. El año 2000 lo empieza con Mis Tres Hermanas y Hay Amores que Matan. En 2001 le sigue La Soberana, en 2003 La Mujer de Judas y Amor Descarado. En 2004 Anita No Te Rajes, en 2005 El Cuerpo del Deseo, en 2006 Te Tengo en Salsa. En 2010 El Clon, en 2014 Al Fondo El Sitio, en 2018 Cumbia Pop y en 2021 Los Otros Libertadores. Quiero recordaros que si os fijáis en la descripción de este vídeo, tenéis el enlace que os lleva a nuestro blog. Ahí tenéis la biografía completa de este actor, la cual iremos actualizando a medida que vaya haciendo más telenovelas. Y bueno, ahora es el turno de preguntaros, abrimos el debate de si os gusta Roberto Amor como actor, en caso de que lo conozcáis. Y nos gustaría que en los comentarios nos dejéis cuáles han sido vuestros personajes favoritos. Y en fin, todo lo que queráis opinar sobre él. No dudéis tampoco en darnos un like y suscribiros si aún no lo habéis hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!